Saludos, estamos en una nueva videoconferencia de Escuela de Cuadros. El día de hoy tenemos al compañero, al profesor Frei Beto, desde Brasil, que nos va a acompañar en un espacio en el que vamos a trabajar el tema de la formación de los militantes. Estas videoconferencias de Escuela de Cuadros son espacios en los que, en el contexto de la pandemia, desde nuestras casas, no en el estudio de BBTV, como hacemos generalmente, trabajamos diferentes temas relacionados con el estudio, el debate de los militantes en general, desde una perspectiva marxista. El día de hoy, además del profesor Frei Beto, a quien agradecemos que esté aquí con nosotras, está con nosotras también el compañero Manuela Suaje, desde Caracas, él es de la revista Mente Cupa y es también profesor. Chris Gilbert, que es del equipo de Escuela de Cuadros y también es profesor, participa en el equipo de TAIFA. Y yo soy Cira Pascual Marquina, también del equipo de Escuela de Cuadros, de Venezuela Análisis y profesora de la Universidad Bolivariana. Profesor Frei, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y quería comenzar con una pregunta. Usted plantea que la formación de los militantes revolucionarios es fundamental en la continuidad de la lucha. Pues porque hay muchos momentos, digamos, de efervescencia, muchos momentos de confrontación, pero sin la formación, pues de alguna forma esas luchas o esos momentos de efervescencia tienden a decaer. Entonces usted plantea, digamos, que como tesis o hipótesis principal en relación a este tema, que la relación en la teoría, entre la teoría y la práctica son fundamentales. Si pudiésemos comenzar trabajando esta cuestión. Sí, en verdad, muchas veces los militantes son más formados en la práctica do que en la teoría. ¿Y qué pasa? Muchos militantes terminan se agotando por esta práctica porque no tienen una visión histórica, una visión de conjunto, del proceso. Se transforman en militantes y no militantes. Es la gente que quiere estar en todo, quiere estar en la asociación de campesinos, en la asociación de estudiantes, en sindicatos de trabajadores, en el partido. Estos son los militantes. Lamentablemente, esta gente se pierde después para la lucha, porque como no tiene una adhesión subjetiva del proceso histórico, es solamente un ativismo que le mueve. Entonces, es muy importante arreglar, o sea, esta dialética entre teoría y práctica. Efectivamente, como ha enseñado Paulo Freire, y mi referencia a Paulo Freire es permanente, la práctica viene primero. La práctica, desde la práctica, es que tenemos que elaborar la teoría. Por ejemplo, la teoría de la liberación. Mucha gente piensa que la teoría de la liberación ha sido creada en una academia teológica, en una escuela, en la cabeza de teólogos como Leonardo Boff y Gustavo Gutiérrez. De ninguna forma. La teoría de la liberación ha sido creada por las comunidades cristianas de base de América Latina. O sea, la función de los teólogos fue poder captar esta práctica, sistematizar, y ahí viene, entonces, dar un carácter teórico a esta práctica, y devolver a la gente, para que la gente pueda comprender mejor su propia práctica. Entonces, siempre la relación es práctica-teoría-prática, práctica-teoría-prática. La práctica viene al inicio y al final. Ocurre que muchas veces hay escuelas de cuadros de formación, aquí en Brasil tuvimos muchísimas, todavía tenemos algunas, pero en los años 70, 80, eran muy numerosas las escuelas de cuadros en todo el Brasil, que llamábamos de escuelas de educación popular, porque nuestro objetivo era formar gente misma de la base, de campesinos, obreros, doyos de casa, gente muy sencilla. Esta gente que ha producido movimientos que, por su vez, llevaron Lula a la presidencia de Brasil. O sea, Lula es resultado de toda una formación de militantes de base y esta metodología de educación popular que es fundamental en la formación. Pero muchas veces hay gente que pasa por una escuela de cuadros donde hay solamente teoría, o sea, no hay una práctica. Entonces, esa gente se transforma en meros teóricos. Y yo, por ejemplo, conocí obreros cuando estuve en la cárcel, durante la dictadura militar, que habían sido enviados por el viejo Partido Comunista de Brasil a hacer cursos en Moscú. Y fue un choque terrible, porque estos obreros, primero tenían que aprender ruso para entender las clases. Pero ellos no estaban intelectualmente preparados para tanta teoría en la cabeza. Entonces, regresaban desde la Unión Soviética, llegaban en la práctica de Brasil y ya no eran ni propiamente teóricos, porque no tenían una formación para asimilar todo aquel conocimiento y también ya no eran gente de base, porque haber pasado por esta experiencia en Rusia ha atraído un cierto elitismo a ellos. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. O sea, la escuela de cuadros no puede funcionar como un centro de formación permanente. Tiene que funcionar como una gasolinera. Explico. Lo importante es que la gente esté allá en la lucha, en la práctica, en el campo, en la fábrica, en el bairro, en los sindicatos, asociaciones, movimiento. Pero, periodicamente, esta gente debe pasar en la escuela, ahí está la gasolinera, para abastecerse, para poder mirar su propia práctica, profundizar, analizar, reconocer los errores, los equívocos y salir de ahí para volver mejor para la práctica. Por eso, utilizo mucho esta asociación entre la escuela de cuadros y la gasolinera. No puede ser en sí misma la escuela un objetivo de militante, de ninguna manera. La militante se da en la práctica. Ahora, es muy importante que nosotros tengamos idea de eso. ¿Qué es un militante conscientizado? O dicho de otra manera, hay dos tipos de personas en el mundo. Aquellas, que es la mayoría, que tienen una percepción de su vida como un mero fenómeno biológico. Yo nací en una familia, y esta familia me alimentó, me permitió ir a la escuela, y los enseñamientos que obtuve en la escuela, me han permitido tener una profesión, un trabajo, yo tuve un matrimonio, hijos y trabajo para mantener mi familia. O sea, todo el curso de la vida de esa gente, es mera percepción biológica. Este no es un militante. Un militante es aquel que ha dado el salto de perceber la vida como un fenómeno biológico para percibir la vida como un fenómeno biográfico. O sea, yo soy Beto, que pertenezco a una familia, que pertenece a una clase social, que vive en un determinado país, que tiene una historia, que está aquí, en el siglo XXI, dentro de un momento histórico de todo el planeta, en que las coordenadas de esta coyuntura global se definen así, de esta o de aquella manera. O sea, así, yo tengo una visión de conjunto que me permite evaluar mejor la práctica coletiva, comunitaria que tengo, porque no hay prácticas individuales. Prácticas individuales no son prácticas, que son aventuras y otras cosas. Toda práctica política social tiene que ser comunitaria, tiene que ser una práctica coletiva. Entonces, por eso, es muy importante esta asociación. Incluso quería decir a ustedes que tengo un librito, porque considero que el marxismo es la teoría que nos permite mejor comprender y analizar criticamente el sistema en que nosotros vivimos, sistema capitalista neoliberal. Sí, quiero preguntar sobre, en uno de los textos que leímos, hiciste una crítica a los procesos que hemos visto en América Latina sobre la falta de formación. Mencionaste que bajo la dictadura en Brasil, los partidos, incluso los partidos de los trabajadores, hizo un gran trabajo de formación de militantes. Y actualmente, bueno, una de las debilidades, uno de los flancos débiles de los procesos en el ciclo progresista era la falta de formación. Yo diría que desde Venezuela empezaron de bien pie porque pusieron énfasis en la participación y el protagonismo que debe ser central en todo el proceso de formación. Digamos, si no se trata de educación bancaria, habrá falta participación, praxis, ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo es que tú entiendes las carencias? ¿Y por qué es que los partidos políticos y los sindicatos no dedican suficiente tiempo a la formación actualmente? Bueno, yo puedo analizar eso desde la situación de la coyuntura de Brasil. Efectivamente, en los años 70, 80, incluso 90, hemos hecho un largo y profundo trabajo de formación de militantes de educación popular. Había centros de educación popular, equipos de educación popular por todo el país, y yo mismo pasaba todo el tiempo viajando de una provincia, de un estado a otro para justamente hacer ese trabajo de educación popular. Yo pertenecio a un equipo que tenía su sede en São Paulo, que se llama CEPIS, todavía existe este equipo, es una de las raras que todavía sobrevive, centro de educación popular del Instituto CEDE Sapiencia. Y nosotros, con eso, formamos muchísimos militantes que después ingresaron en la actividad partidaria y fueron elegidos diputados municipales, provinciales, federales, alcaides, senadores, hasta que Lula llegó al presidente de la República. Este proceso de legada al gobierno, a mí, siempre cuido de no decir legada al poder, jamás llegamos al poder en Brasil, llegamos al gobierno. El poder sigue siempre el mismo, el poder muchas veces no quiere ser gobierno. Entonces, llegamos al gobierno y muchos militantes de base han sido como que cooptados por estas instancias gubernamentales y se apartaron de la base. O sea, la gente ya no quería volver a la base, porque hacer el trabajo de base no es fácil. Primero, no se puede tener sábados y domingos, porque es cuando la gente tiene tiempo para reunirse. Entonces, si queremos hacer un encuentro de comunidades cristianas, un encuentro sindical, un encuentro de un colectivo de mujeres, de negros, de indígenas, hay que aprovechar los fines de semana cuando la gente tiene más disponibilidad. Y mucha gente que se elitizó en la política, mismo en nombre de progresistas, de izquierda y todo, ya no quería volver a la base. Entonces, hemos dejado de formar una nueva generación. Y este hueco ha sido ocupado, en el caso de Brasil, con las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque uno de los factores más fuertes del trabajo de base en Brasil eran las comunidades eclesiales de base. Ocurre que hemos sido atropellados por dos pontificados conservadores en la Iglesia Católica. Primero, de Juan Pablo, segundo, después de Benedicto XVI. Entonces, ahí hubo una desmobilización también de este trabajo con las comunidades eclesiales de base. Y con eso, yo pienso que este fenómeno en algunos países de América Latina se repetió. O sea, algunos gobiernos progresistas, por ejemplo, movimientos populares muy fuertes, como centrales, sindicales, movimientos de campesinos, han sido cooptados por los gobiernos progresistas. Te explico. Antes, y como debe ser siempre, los movimientos populares tienen que ser expresión de la voluntad del pueblo junto a los gobiernos. Pero muchas veces pasó al revés. Los gobiernos progresistas hicieron con que estos movimientos se tornasen sus portavoces en la base social. Esto fue una tragedia. Aquí en Brasil, felizmente, el movimiento MST, el movimiento de los trabajadores sin tierra, jamás, jamás, se dejó cooptar por los 13 años del gobierno de los partidos de los trabajadores. Siempre fue expresión de la base campesina, de los sin tierra, junto al gobierno de Lula y después de Dilma. Pero otros movimientos no. Se transformaron mucho más en portas voces del gobierno junto a las bases, do que de las bases junto al gobierno. Yo creo que una cosa, no sé como es la coyuntura de Venezuela, pero siempre defendí esto en Brasil, los movimientos sociales no pueden tener carácter partidario. ¿Por qué? Porque el movimiento de los sin tierra representa a todos los sin tierra, independientemente de sus opciones partidarias. El movimiento de mujeres tiene que congregar a todas las mujeres interesadas en la lucha por sus derechos y dignidad, independientemente de las opciones partidarias. En el momento en que partidarizamos los movimientos populares de base, creo que no es bueno para el proceso revolucionario y para hacer avanzar la historia. Profesor, usted en un texto sobre la educación, precisamente, usted plantea que en el contexto neoliberal, en relación a la formación, hay tres grandes desafíos. El primero, usted plantea es superar el proceso neoliberal deshistorizador. El segundo, básicamente, superar la conciencia colonizada. Y el tercero, cultivar la espiritualidad. Si nos pudiese ayudar a entender esos tres elementos, su importancia en relación a la formación en un contexto de hegemonía neoliberal. Sí, el primer tema es que el fenómeno filosófico, de mi punto de vista, más importante hoy, es justamente lo que hace el neoliberalismo, lo que llamo la deshistorización del tiempo. Es la mejor manera de alienar a la gente, la mejor manera de desmovilizar la conciencia de la gente, es por medio de la deshistorización del tiempo. Explico mejor. Toda nuestra cultura occidental ha sido formada en la idea de que tiempo es historia. O sea, los tres grandes pilares referentes de nuestra cultura occidental, los tres son judíos. ¿Por qué? Porque los judíos han sido los primeros a asumir este carácter histórico del tiempo, como está en la Biblia o en la Torá. Por ejemplo, en el mundo bíblico, todos los pueblos tenían sus dioses. Pero el único pueblo que tenía un dios con historicidad eran los hebreos. Por eso que cuando ellos se identifican, dicen, somos el pueblo de Javé. El pueblo de Javé, el dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, hay una historicidad. Y la primera página de la Biblia empieza por una historicidad, que son los siete días de la creación del universo. Para los gregos, esto era una locura. ¿Por qué locura? Porque ¿cómo voy a creer un dios que necesita de siete días para crear el mundo? Un verdadero dios lo hace como un escafé instantáneo. Lo que los gregos no han percibido es que ya en la descripción de la creación del universo, en esta metáfora utilizada por el autor bíblico, ya hay un carácter de historicidad. Eso es que es muy importante. Sobre ahí. Es el segundo judío. El primero judío, por tanto, es Jesús, que cuando habla de su proyecto, Reino de Dios, no está hablando de una cosa en el cielo. Está hablando de una cosa adelante en la historia. En otras palabras, Jesús ha sido assassinado como subversivo, como revolucionario, porque dentro del reino de César anunció un otro reino posible, un reino que él llamaba de Dios, que la iglesia puso arriba, pero en la visión de Jesús estaba adelante. Y, con eso, él resgataba toda la historia del pueblo hebreo o judío. El segundo judío que marcó la cultura occidental es Karl Marx. O sea, Marx también hace el mismo ejercicio teórico de resgatar todo el proceso histórico desde la comunidad primitiva y viene por los varios modos de producción hasta llegar a la crítica al capitalismo y abrir las ventanas de la historia para el futuro socialista y comunista. O sea, toda una historicidad en la lógica de Marx. Y el tercer judío es Freud. Cuando una persona va a hacer una terapia, va a ser canalista, si es posible hablar de su vida intrauterina, esto va a ayudar este pasado va a ayudar para entender su situación hoy en el presente para tener mejor salud en el futuro. O sea, esto es el capitalismo apercibido que es un fator altamente subversivo. Entonces viene Francis Fukuyama con su frasezita La historia ha terminado. Y es eso que el capitalismo quiere hoy, meter en la cabeza de todos los jóvenes que no hay historicidad, no hay historias, todo aquí y ahora. Es lo que importa. O sea, y es muy difícil movilizar la gente si la gente no tiene conciencia histórica. Y quien no tiene conciencia histórica no va a tener utopía, no va a tener proyecto a largo plazo. imagina si Fidel y Raúl y Che Guevara sobre todo los dos primeros Fidel y Raúl con la derrota en Moncada tuviesen perdido la esperanza de liberar Cuba. No perderon porque tenían conciencia histórica, tenían, ¿sabes? Esa capacidad de proyectar el tiempo todo en la historicidad. Y eso es fundamental para la lucha. Los otros los dos otros puntos que tú apuntabas para por lo mismo. Los puntos son, bueno, superar la conciencia colonizada. Ah, sí, superar la conciencia colonizada. Y parla la espiritualidad. Exacto. La conciencia colonizada porque mismo nosotros de izquierda en América Latina somos muchos herederos de las prácticas y teorías de otros países como Rússia, China, otros, mismo Cuba. Cuba. No se puede repetir experiencias revolucionarias. Se puede aprender mucho y se debe aprender, pero no transportar de un país a otro. No podemos aquí en Brasil pensar en un proceso de lucha a la luz de los vietnamitas. Por qué? Porque nuestra realidad es completamente distinta. Más Marques pensaba que la revolución iba a venir en los países capitalistas desarrollados y pasó justamente al revés. fue en Rusia muy atrasada, un país campesino que ha ocurrido la primera revolución socialista. Entonces, es muy importante tener la cabeza y los pies muy vinculados a la realidad en que vivimos. Hay que conocer otras experiencias, pero no querer repetirlas. Y tercero, es el factor de la espiritualidad. Espiritualidad es más fuerte que ideología. Porque ideología es un conjunto de ideas que tenemos y debemos tener sobre nuestra actividad, nuestra militancia, nuestra misión en el mundo, nuestros compromisos políticos, etc. espiritualidad es la capacidad de tornar estas ideas factores de nuestra subjetividad. Voy a explicar eso de otra manera. Cuando yo estaba en la casa, muchos compañeros de muy buena formación teórica no han soportado la tortura. Y han hecho que muchos hicieron que fue delatar otros compañeros, revelar segredos de la lucha, etc. Y otros compañeros que no tenían muy fuerte formación teórica, como mi compañero Fraetito de Alencar Lima, han suportado heroicamente días y días de todo tipo de torturas muy crueles. ¿Qué explica eso? La subjetividad. O sea, uno solo suporta la adversidad y la lucha si tiene eso interiorizado, si ha hecho de estos valores revolucionarios su forma de espiritualidad. No hay otra manera. Porque tú miras, por ejemplo, la película 12 años esta noche sobre José Mujica, los 12 años que pasó en celda solitaria y suportando un sufrimiento terrible. lo que mantuvo firme en estos 12 años. Su espiritualidad revolucionaria, sus convicciones. lo mismo pasó con Fidel en toda su vida y tantos otros revolucionarios. O sea, si Fidel tuviese como idea llegar al poder, no hubiera sido Fidel. Pero no, él tenía otra idea. Quiero hacer de mi vida un factor de liberación del pueblo cubano. Entonces, un verdadero revolucionario no es una persona que está pensando en qué funciones de poder voy a ocupar. No, cómo mi vida va a ser útil para provocar un nuevo proyecto histórico en que todas las vidas, todas las vidas sean posibles. O sea, yo, por ejemplo, pensaba que mi momento personal iba coincidir con mi momento histórico. Hoy estoy completamente convencido que no voy a ver un Brasil socialista. Ahora, o sea, no voy a participar de la cosecha, pero quiero morir como semilla. Creo que esa es una opción importante. Vamos con Manuel, que está de vuelta. perdimos el micrófono. Vamos. Abres el micrófono y Manuel. Sí. Hola, bueno, yo tenía una pregunta sobre todo relacionada o con la intención de profundizar más en esta idea que plantea el profesor sobre la educación como un método para la producción de sentido. Plantea en uno de los textos que eso debe ser la educación, la producción de sentido como uno pensaría de sentido en la existencia, en esos equilibrios entre la existencia comprometida, militante, esto que ha venido planteando hasta ahora, ese equilibrio entre la formación y el encuentro con diversas áreas que han sido relegadas hoy en día por el mismo pragmatismo del capital, la educación en filosofía, la educación en el estudio de las religiones también, entonces le querría preguntar un poco sobre esa idea de la formación de sentido dentro de lo educativo que tiene que ver también con esos equilibrios y la formación también, no solo de la intelectualidad, sino de esa espiritualidad que guía el compromiso, esa idea del sentido dentro de la formación y la serie de relaciones, digamos, dialécticas, quizás, podríamos decir así, entre la formación teórica, el compromiso y la integración militante, lo religioso y lo espiritual y la racionalidad, cómo se relacionan todas estas dimensiones en esa formación de los sentidos. Sí, Manuel, todos nosotros nos movemos en sistemas de sentido, por ejemplo, un padre o una madre de familia tiene su sistema pequeño, pero fuerte, sistema de sentido, tengo que trabajar, vivir para educar a mis hijos, que tengo comida, que tengo escuela, educación, etc., es un pequeño sistema de sentido, también cuando estamos en un partido político o mismo en la escuela de cuadros, entonces, este es un pequeño sistema de sentido, aquí queremos formar militantes revolucionarios, para eso buscamos una metodología, una pedagogía y todo eso. Pero el capitalismo es un muy fuerte sistema de sentido, un sistema de sentido que enseña, primero, que todo el sufrimiento humano es mera naturalización, yo no debo de ninguna manera me importar con la gente que tiene hambre, con la gente que está en la cárcel, con los negros que son discriminados, con las mujeres que son golpeadas, porque esto pasa siempre, siempre ha pasado, yo tengo que cuidar de mi vida, de mis intereses, de mis ambiciones, esta es la propuesta del sentido capitalista, y esto viene en toda esta máquina fantástica que el capitalismo creó, ideológica, de entretenimiento, desde la obra de Walt Disney, Walt Disney es el principal catequista del capitalismo, o sea, mirando las publicaciones de Ariel Hoffman, chileno, ha hecho una análisis fantástica de las revistas, los cómics de Walt Disney, mostrando como, para enseñarnos a los niños, desde tempranito, cómo ser capitalistas, o sea, cómo aceptar que la vida es un juego de oportunidades y que unos van adelante y otros no van, y esto es natural. Ahora, de todos los sistemas de sentidos que existen, lo más fuerte lo más importante, lo más global es la religión, no hay otro. Y sobre todo en América Latina. Si tú encuentras un campesino, encuentras un obrero, encuentras una señora que trabaja en la limpieza de la casa y haga la pregunta, hace la pregunta, ¿qué usted piensa de la vida? Seguramente va contestar en categorías religiosas. Entonces, uno de los graves errores de la izquierda en América Latina historicamente fue esta cosa de aceptar ser colonizado sin consciencia que está siendo colonizado, fue justamente abrazar el prejuicio a la religión, incluso por una leitura equivocada del texto de Marx cuando habla de ópera, una leitura no dialética, porque en el mismo texto, Marx afirma que la religión es la expresión de un mundo sin corazón, la religión es el grito de oprimido, o sea, solo ha leído un detalle, incluso no conocen las cartas de Marx a Bakunin, porque Bakunin quería oficializar en la liga comunista el ateísmo, y Marx dijo, de ninguna manera, de ninguna manera, cada uno tiene derecho a su creencia, importante no es formar una liga de ateos, es formar una liga de revolucionarios, y unos van a tener fé, otros no van a tener fé, ahí hay que leer también, todo ese pensamiento fantástico de Fidel, en la entrevista que le hizo en Fidel y la religión, ha sido el primer refe comunista en el poder, que habla positivamente la religión, pero perdemos mucho tiempo, porque en América Latina, ser antireligioso, sabe, es ser contra revolucionario, claro, porque este pueblo es profundamente religioso, yo decía a mis compañeros de izquierda en México, ustedes no van a ninguna parte mientras no van juntos con la señora de Guadalupe, porque, porque el pueblo americano, como el pueblo de Brasil, es profundamente religioso, eso no quiero que formemos militantes religiosos, no se trata de eso, pero que tengamos pedagogía para lidar con un sistema de sentido tan envolvente, que involucra todas las dimensiones de la vida, como es la religión, porque es el único sistema en que Cris y Manuel tienen una pelea, se ofenden, es el único que tienen una respuesta para eso, que es el perdón, la reconciliación, ahora, el sistema religioso va desde, yo leo, entre dos personas hasta la explicación de cómo el universo ha sido creado y para qué sirve, o sea, es muy envolvente, muy, muy, muy completo, entonces, es extremadamente importante también trabajar esa dimensión, Aristóteles dice, ¿sí? No, adelante, y luego va... termino diciendo esto, Aristóteles dice que somos seres en tres dimensiones, la racional, la sensitiva y la espiritual, y en todo el trabajo político tenemos que trabajar esas tres dimensiones, la racionalidad, la sensibilidad y la espiritualidad, no necesariamente con carácter religioso, subrayo ese aspecto, porque todos nosotros tenemos espiritualidad, una persona que ama a otra, esto es una experiencia de espiritualidad. sí, quiero hacer una pregunta, no tanto, no directamente sobre la formación, sino sobre el conocimiento, el conocimiento científico, que me parece de mucha actualidad, porque la ciencia es, tiene mucho que ver, conocer la ciencia tiene que ver mucho con problemas que vivimos, como problemas ecológicos, el calentamiento global y cosas así, y bajo el capitalismo, obviamente, uno de los problemas, muchos problemas del capitalismo es que la tendencia es proyectar todas las capacidades humanas al mismo capital, el conocimiento humano, incluso la ciencia, parece que es un poder del capital y nosotros perdimos este concepto o este concepto que es un poder propio de nosotros, la ciencia es algo formado por los seres humanos, es un conocimiento social y humano. En tu ponencia en Cuba en 2016, tú hablaste de la importancia de formas científicas con valores y estoy de acuerdo, pero mi pregunta es, ¿no es igual importante que democratizamos la ciencia en este momento para que el conocimiento sea más socializado y también para que abra control social sobre el desarrollo científico hoy día? Porque científicos con valores un poco como reyes filósofos de Platón, o por lo menos hace falta un control social y una participación social. Sí, es verdad. Primero, el capitalismo se apropió de la ciencia y un ejemplo muy actual es la pandemia de COVID-19. ¿Por qué no hay una vacuna para esta pandemia? Todavía no hay. por una razón muy sencilla, porque la mayoría de los laboratorios ya no estaban más haciendo investigaciones para enfermedades humanas, estaban mucho más buscando multiplicar el capital invertido en la industria de la industria estética do que de hacer investigaciones para preservar la salud humana. Entonces, apesar de hay muchos que no hay una ciencia neutra, tenemos que poner abajo el mito de la inmaculada concepción de la neutralidad científica. no existe neutralidad científica. La ciencia siempre está a servicio de un determinado objetivo ideológico. Entonces, tenemos que trabajar en la investigación científica en función de los valores que defendemos, y, sobre todo, el valor de preservación de la vida, de preservación de la naturaleza y no hacer lo que los americanos hicieron de la ciencia para fabricar armas nucleares, arsenales bélicos y todo eso, y no para servir a la vida de la humanidad. Entonces, hay todo un desafío y hay que enfrentar. Estoy totalmente de acuerdo con eso de democratizar cada vez más, popularizar la ciencia. Uno de los temas que usted ha trabajado es la relación entre el educador y el educando. Usted hace una reflexión bien rica que también la reflexión que leímos retomaba a Freire, pero también lo lleva a una realidad neoliberal reflexiona sobre esta cuestión en un contexto de hegemonía capitalista y neoliberal. Entonces, si pudiésemos hablar de esa relación, o sea, ese rol no limitado a transmitir conocimiento que debe de tener el educador y también todo el proceso de que el educador, retomando las tesis de Feuerbach, que el educador debe ser educado. Si pudiésemos trabajar ese aspecto que es muy importante. Sí. Por ejemplo, voy a contar una experiencia. Yo fui educador popular en un sindicato metalúrgico de la zona industrial de São Paulo, ABC, ahí donde Lula empezó su vida política como dirigente sindicato. y en el curso que hicimos con los obreros, había un profesor que utilizaba la pedagogía bancaria. que llegaba en clase y decía mira, voy a enseñar aquí qué es modo de producción feudal, modo de producción capitalista, modo de producción socialista y todo. Y los obreros con mucha atención, pero con dificultades, tomaban sus cuadernos para apuntar esas nociones. Y un día yo digo mira, compañero, usted está equivocado, no es así. Él se puso bravo conmigo. No, porque cuando es así digo no, porque usted está en nombre de una formación de izquierda utilizando una pedagogía de derecha, porque usted está queriendo meter en la cabeza a esa gente, esas nociones, que son nociones no muy sencillas para esa gente. Tú tienes que partir de la práctica de ellos. ¿Cómo partir? ¿Cómo uno va a saber qué es feudalismo, capitalismo y socialismo a partir de su práctica? Bueno, si tú quieres asistir a mi clase, yo voy a mostrarte como algo. Entonces, efectivamente, mi clase que yo asiga. pedía que cada obrero eran 30 alumnos, obreros y obreras, pedía que ellos reuníssem pequeños grupos de cinco personas para contar tres cosas. como ha sido la vida de mi abuelo, como ha sido la vida de mi padre, como es mi vida hoy. Y tenían que, al final, indicar un de los relatos para ser transmitido a todo el conjunto de alumnos, los 30. Entonces, efectivamente, al final, teníamos ahí cinco personas, seis personas que iban a contar los relatos de su familia. Y yo puso en la pizarra los nombres Juan, Susana, María, Pedro, que eran aquellos que iban a dar a todos los alumnos la historia de sus familias. En la medida en que Susana describía la situación de su abuelo, que tenía en el nordeste de Brasil una finca y ya después no podía tener la finca porque hubo expansión del latifundio y su papá tuvo que salir y buscar un trabajo en la ciudad y después las familias tuvo que salir del nordeste de Brasil y venir a São Paulo en busca de condiciones mejores de vida. En fin, que cada uno iba descreviendo y apesar de ser gente de distintas regiones de Brasil, ellos se sorprendían como las historias de los abuelos, las historias de los padres y el hecho de ahora vivir en São Paulo, como esto coincidía. Y al final, yo conté la historia del compañero Brasil. La historia del Brasil explicaba justamente como los abuelos guardaban las proporciones han vivido una situación feudal porque tenían una tierrita, una fincazita y todo. Los padres ya vivían una situación capitalista de tener que moverse, migrar y buscar un trabajo y los hijos ahora viven en una situación muy fuerte del capitalismo que es el neoliberalismo porque si quieren tienen ahora seguridad en sus condiciones de trabajo. Entonces, viene al final la pregunta ¿y tus hijos de ustedes, 30, que están aquí, ¿usted cree que van a vivir en un Brasil mejor? Y ellos mismos llegaban a la conclusión que no. Si no cambiamos este sistema, nuestros hijos no van a tener siquiera los trabajos que tenemos hoy. Van a ser todos subempleados, etc. Como efectivamente pasa hoy aquí en Brasil. Tenemos 13 millones de desocupados y ahora que este Bolsonaro ha inventado un auxilio emergencial para hacer su campanha política de reelección para 2022. Pensaba que, por ejemplo, o Beca Família, que es un programa creado por Lula, que mantiene y ha quitado la miséria 15 millones de familias, y se pensaba que con este auxilio emergencial iba a aparecer 15, 20 millones de familias. No. Son 66 millones. O sea, había una miséria escondida en Brasil mucho mayor. Entonces, justamente ese es el proceso que tenemos que utilizar. A partir de la práctica no podemos de ninguna manera utilizar la educación bancaria porque es una contradicción con la propia idea de formar militantes revolucionarios. Va Manuel por allí. Habla del micrófono. Sí, me olvida. Hay una idea importante que plantea autocríticamente también en el caso de una conferencia que daba en Cuba sobre los enemigos internos en relación al tema educativo. Y es interesante o quería profundizar también en ese tema de cómo los procesos transformadores a la larga del tiempo les cuesta mucho también a su vez no solo transformar las relaciones de la sociedad o pueden avanzar cualitativamente en la transformación de la sociedad pero cuesta transformar el propio sistema educativo. Entonces, ¿cuáles son los retos de los procesos que se presentan en un contexto de transformación o de crítica al capitalismo que se enfrentan en el sistema capitalista? ¿Cuáles son los principales retos para transformar a su vez no solo las relaciones productivas sino también la escuela? ¿Cómo se puede transformar la forma de la escuela para consolidar los procesos políticos en el tiempo? Un poco volver sobre esa idea para reforzarlo. Sí, ahí hay todo un desafío por adelante porque muchas veces nuestras escuelas reproducen los parámetros del sistema capitalista tenemos un contenido anticapitalista con una pedagogía una metodología capitalista y ese es el problema. Entonces, por eso, yo pienso que cuando formamos un equipo de formación hay que seguir algunos principios básicos. primero tener mucha claridad de que queremos con este proceso de formación que tipo de gente queremos formar para que hacemos esto. Segundo que metodología vamos utilizar y ahí hay muchas metodologías pero yo como brasileño quizá como discípulo de Paulo Freire creo que nos ha dado una ayuda fundamental a partir de su libro Pedagogía de Oprimido. Los anteriores se puede discutir y tienen todavía algunos matices no muy revolucionarios o marxistas pero los seguintes a partir de Pedagogía de Oprimido son libros excelentes y fundamentales en el proceso de formación. Otro principio es que un equipo de formación tiene que tener sintonía ideológica y eso implica hacer periodicamente crítica y autocrítica. No se puede trabajar la formación permitiendo que cada profesor haga la cosa de su manera. No. Debemos formar un colectivo y dentro de este colectivo periodicamente una vez al mes al menos yo diría hasta que una vez al mes no más porque para no tornar un proceso aburrido este colectivo de profesores y profesoras tiene que tener la libertad de uno criticar al otro. Si no hay esta posibilidad si cada uno de nosotros permanece cerrado en su narcisismo en su autoconvicción de que lo que hago de mi manera es la mejor y no acepto crítica ahí la cosa no va funcionar. Entonces es muy importante esta crítica autocrítica y más que el profesor tenga la humildad revolucionaria de preguntar a sus alumnos que críticas ustedes tienen a hacer críticas y sugerencias y saber escuchar y no estar ahí para defenderse porque muchas veces los alumnos tienen crítica de nosotros pero no tienen oportunidad de expresar esas críticas y ahí porque estamos reproduciendo un sistema que no permite que una persona hierárquicamente superior sea criticada por una persona hierárquicamente inferior tenemos que romper esas barreras en proceso de formación Cris Sí más bien quiero hacer un pequeño comentario quizás un poco polémico pero me parece que cuando hablamos de las carencias del socialismo real y de la URSS muchas veces tiene que ver con el fondo tiene que ver con una concepción errónea del socialismo digamos se olvida o se olvidaba que el socialismo la meta del socialismo es el desarrollo del ser humano o el desarrollo conjunto hay una frase en el manifiesto comunista que dice que el pleno desarrollo de cada uno condiciona el desarrollo de los demás y si uno pierde eso de vista obviamente la formación pasó a segundo plano y también me parece que la formación si entendemos la formación como el desarrollo de los ser humanos no es solo un medio para construir el socialismo o el comunismo sino en cierto sentido ese fin en sí mismo del socialismo y el comunismo sí Cris yo tuve oportunidad de trabajar no de vivir durante 33 años he andado por muchos casi todos los países socialistas estuvo Cuba Nicaragua Polonia Cuba Nicaragua los dos que ya trabajaron más mas también Polonia Tchecoslovaquia Lituanía Letónia Rússia China Enfim Alemania Oriental Yo percebi una cosa curiosa en muchos países la idea de futuro que la gente tenía era una idea burguesa o sea en nombre del socialismo tenemos que construir una sociedad en que toda la gente pueda tener su casa su carro su trabajo su escuela en fin los bienes de conforto de comodidad y ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en muchos de estos países? Me recuerdo que un obrero en Alemania Oriental me dijo yo tengo un hermano que vive de otro lado teoricamente aquí en Alemania Oriental yo no soy explotado y mi hermano sí que vive el capitalismo de otro lado de Alemania él ha explotado pero mi hermano tiene Mercedes Benz va de vacaciones a Portugal o en las playas de España y yo no puedo siquiera salir de aquí y lucho con mucha dificultad para mantener mi familia o sea ¿Qué estaba expresando? Que su convicción de vida socialista era una vida burguesa para todos esto es totalmente equivocado y tú Cris has dicho bien el principal objetivo de un proyecto socialista es formar las personas formar personas con tanta convicción de que la vida mía importa en la medida que yo lucho para la vida de todos y nuestras vidas en conjunto deben ser preservadas mismo en situaciones de penura dificultad guerra agresiones invasiones y todo ahí está el ejemplo del pueblo cubano como este pueblo con tantas dificultades por fuerza del criminal bloqueo de Estados Unidos periodo especial ahora la cosa de covid en fin trump todo 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 resiste heroicamente porque la revolución cubana ha logrado esta formación de un individuo que muchos países socialistas lamentablemente no han logrado yo me pregunto que hacen ahora aquellos compañeros que conocí tantos países socialistas de Europa y que se decían muy revolucionarios y muy marxistas posiblemente hoy vivan como burgueses están felices en vivir el capitalismo no tengo noticias de ellos luchando por volver al socialismo no se acomodaron y eso es verdad muchas veces encontramos compañeros que son revolucionarios por oportunismo de la función que ocupa y no por convicciones ideológicas y espirituales entonces otra pregunta ¿por qué Estados Unidos ha invadido Irak, Síria, Afeganistán, Líbia y no invade Cuba? Si Cuba es tan pequeña está tan cerca ¿sabe por qué? Porque Estados Unidos no es tonto ellos han aprendido con la lección de la guerra de Bertinán que es muy fácil poner abajo un gobierno como Saddam Hussein Kaddafi y otros pero no se pone abajo un pueblo invadir Cuba enfrentar un pueblo esa es la diferencia entonces realmente nuestra formación no es criar en la cabeza la gente la idea que el socialismo va a ser sabe el reino de la burguesía para todos no el socialismo va a ser el reino en que la vida de todos importa cada uno y la vida de cada uno debe estar en función de la vida de todos bueno profesor vamos a ir concluyendo si simplemente bueno voy a leer una cita de Martí y pedir una reflexión suya dado que usted trabaja también con Martí en sus textos que me parece muy bonita por supuesto siendo Martí es de la edad de oro y dice que los hombres deben aprenderlo todo por sí mismos y no creer sin preguntar ni hablar sin aprender ni pensar como esclavos muy brevemente una reflexión sobre esa cita y luego pues nos tocará ya cerrar desafortunadamente la cita de Martí es decir hombres y mujeres debemos tener todos conciencia crítica aprender a hacer discernimiento raciocinar a conocer dialéticamente los hechos los hechos actuales los hechos históricos o sea desarrollar en la gente la conciencia crítica la persona solamente es libre la medida en que tiene una conciencia crítica muchas gracias profesor Beto por haber estado el día de hoy aquí con nosotros y también gracias a ustedes nos mantenemos en contacto me